Felicidades 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 Aprovechando la ocasión, todos tenemos impresión Lo que sentimos y a ti es un cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar con estas copas de amor Y símbolos amantes, un gran amor Felicidades, felicidades 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 Que tengas luchado para la vida Y sea tu día de ilusión con mil regalos para ti El día más mejor que el sol y la espesa negra de vivir Que para siempre sea así que vivas muchos en los malos Y nunca dejes de escuchar este canto Felicidades, felicidades Felicidades En este día Felicidades, felicidades Que tengas luchado para la vida Muchas felicidades Muchas felicidades a todos los graduados Un aplauso por ustedes Felicidades 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 Felicidades